Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitchcoach. Vamos a revisar las reglas de los Orrugs, estas nuevas reglas que salieron ayer, no las pude ver ayer porque estaba en partida y al final llegué tarde y no me daba tiempo. Y nada, nos traen así algunas cosillas, vemos aquí, artículo de community de día de 13, traen cosas interesantes, de hecho ha impactado mucho lo que es la balista, lo que pasa es que nos dan como siempre reglas incompletas para que nos hagamos nuestras, pensemos, esto puede ser no sé qué, esto que ha roto... bueno básicamente para que tengamos debate entre nosotros, un poco lo que hacen los chiringuitos de fútbol y todas estas cosas. Entonces tenemos aquí la balista, miniatura que me encanta, y dice para determinar la característica del daño por un ataque hecho con los ataques de este arma, tira un número de dados igual al número de heridas de la unidad, la característica de heridas de la unidad. La característica de daño es igual a 2 más 1 por cada 5 más hasta un máximo de 12. Lo de máximo de 12 podéis decir, pero para qué poner máximo de 12, al final, no sé, daño 20 por ejemplo, o una mano muy muy buena. Entonces para evitar eso pues lo limitan. Pero bueno, que aquí vemos que la balista esta habrá que ver como impacta, como hiere y los ataques que tiene, pero que puede tener muchísimo daño. Si tenemos una mano así un poco tonta, puede salir bastante daño para disparar, no sé, a unas típicas miniaturas de 14 heridas, doce, 14 heridas, monstruos así un poco grandes, les puede hacer mucho daño. Seguramente tenga perforar menos 2 o algo así. Habrá que ver como va, menos 2, si, menos 3 ya me parecería demasiado. Pero bueno, podría ser. Si vemos como es Stormcars que tiene balista con menos 2, esta también puede ser menos 2. No me extrañaría. Entonces, bueno, bastante interesante. Aquí vemos lo del Wag, que lo del Wag realmente no sé si te ha cambiado. Lo veo bastante parecido a lo que era antes. Lo que pasa que aquí, bueno, antes creo que tenía rango y esto lo hace sobre todo a la mesa. Dice, al inicio de la fase de combate, puedes decir que, bueno, que llamarás al poder del Wag. Si lo haces, añade 1 a la característica de ataques de las armas de combate cuerpo a cuerpo por unidades o rocaliadas, o sea, amigables, para el resto de la fase. Como va a ser en fase de combate, pues durante esa fase de combate. Al final de esa fase, pierdes todos los puntos de Wag que hayas recibido y tu ejercito pierde todos los poderes del Wag que haya ganado hasta ese momento. Bueno, lo típico que había que se vaciaba. Y lo que digo, antes no sé si era de alcance 18 o 18 completamente, ya todas esas unidades, pues se lo daba. Pero ahora, toda la mesa. Puede ser interesante, sí. Si antes tenía la limitación y ahora no la tiene. La limitación no sé si es del último battle o del anterior. No me acuerdo cuál de los dos, pero sé que había una limitación de alcance. Entonces, esto muy bien. Porque al final no necesitas estar en esa posición, en ese punto concreto y se lo das a todos. Vale, tenemos aquí a los ballesteros, estos orcos, que ya tenían... Creo que si no se movían tenían... Bueno, vale. Lo pone aquí. Añade uno a la característica de ataques de armas a distancia usados por los aros boys. Vale. Si lleva a pone green, gana un ataque. Y creo que si no mueven o algo así, tienen más alcance. Entonces... Bueno, aquí también explica un poco. Dice aquí... Tienen un alcance de 24 y lleguen al 2 más si no se mueven. O sea, impactan, perdón, al 2 más si no se mueven. Y puedes utilizar las... Bueno, el Biggel es Warclang, la sub-facción, para añadir 3 al alcance. Y dice, no está mal, especialmente cuando... Bueno, porque son Battleline en Biggelers Army. Es decir, puedes tener Battleline, estos, un poco como los Stormcats que llevan a los Judicators como Battleline, pues aquí a los ballesteros. Y siempre está bien, o bueno, siempre no, pero muchas veces está bien porque cuando tenemos a lo mejor unidades de línea, podemos llevarnos unidades de línea que sean las típicas pantallas baratas, y podemos a mayores llevar estas unidades como línea, porque si nos sale algún mapa, como el de capturar con líneas, tenemos ya las dos cosas cubiertas. Tenemos también posibilidades de hacer, pues eso, unidades que atacan a distancia, y están bien. Tienen buen alcance también, metiendo 4 pulgadas está muy bien. Y, como decía, creo que si no se mueven, algún bonus tenía, pero eso. Va a ser un ataque, ya está más a distancia. O sea, bien, los potencia. Dice, pues eso, 3 ataques cada uno. Bueno, o sea, se pone con 3 ataques cada uno. Y bueno, aquí, con 3, bueno, Battlelines. Aquí nos habla un poco de las magias. Bueno, vamos allá, a la magia. Lore del pantano. Chocking Mist. Es un hechizo que tiene una dificultad de lanzamiento de 7 y un alcance de 24. Si se lanza correctamente, o sea, si no lo disipan, escoge un punto en el campo de batalla a la distancia, o sea, a 24 pulgadas de distancia, y visible para el lanzador. Todas las unidades a 6 pulgadas de ese punto están afectadas por el Chocking Mist, esto, hasta el inicio de tu siguiente fase de héroe. Mientras una unidad está afectada por el Chocking Mist, resta 1 a los ataques de las armas de combate cuerpo a cuerpo, hasta un mínimo de 1, y no pueden correr. Esto está bien, claro, por el efecto en sí, el menos 1 que se lo damos a impactar, perdón, menos 1 ataque que le damos a varias unidades, y aparte que no puedan correr. Porque como es un punto, no es un hechizo permanente, ni nada parecido, no lo pueden disipar una vez que esté lanzado. Por lo tanto, en la siguiente fase de héroe, los enemigos no podrán correr. En algunos casos puede venir bien. Aunque lo de correr, pues no todas las unidades lo usan, pero contra ciertas unidades, que pueden correr y cargar, o que corriendo van a coger un objetivo, y de repente se le negas el correr, está bien. Lore del Wer, no sé cómo se traducida el Wer, cosa de raro, o así. Bassem Lads, es un hechizo que tiene una dificultad de 8, si se lanza correctamente hasta tu siguiente fase de héroe, puedes añadir 1 a las tiradas para herir, o sea, las tiradas para herir, de ataques hechos por Ironjad, por unidades Ironjad, que están completamente a 16 del caster. Esto, no sé si lo tenía, pero en las listas de Ironjad, es que se veía, e incluso ahora, los chamanes, que normalmente, bueno, a veces, se lleva uno, y básicamente se utiliza para utilizar la mano de Kork, y te hace el teleport. Y ya está, es que prácticamente no se usa otro hechizo, que no sea ese. Es muy bueno tener un teleport, y sobre todo para los arboys. Si no vas a llevar arboys, y no quieres esa táctica de hacer ese teleport, directamente ya no los llevas. O sea, ya no los llevas al chaman, prácticamente. Entonces esto, a lo mejor, sí que le puede dar una cierta utilidad, que a lo mejor le falta, y no está mal tener este más uno. Luego, el Power of the Wereborn, bueno, de los Bon Splitted, los... bueno, vamos allá. El Power del... o sea, el poder del Wereborn, es un hechizo que tiene dificultad de 6, y un alcance de 24. Si se lanza exitosamente, elige una unidad de Bon Splitted, completamente al alcance, y visible para el lanzador. A su siguiente fase de héroe, añade uno a correr, cargar, y uno a impactar, para los ataques hechos por esa unidad. Pero la unidad no puede disparar. Pues esto para utilizar para unidades combate cuerpo a cuerpo. Está bien, porque bueno, Splitted ya tiene otros, o tenía, porque estos... hay que decir que esto es del nuevo libro, por lo tanto no sabemos aún cómo va a quedar todo. Pero antes ya tenían, pues, plegarias y varias formas de dar estos... estos bonos, estos bonus. No sé si lo sigue teniendo, no sé si esto ya existía, o es otro nuevo, o es uno nuevo, o es uno añadido. Pero antes ya había varios efectos, varias habilidades así, para dar este más uno, movimiento extra, y tenían también lo de mover por dos o por... O sea, multiplicar por dos o por tres el movimiento, entonces, esa unidad que mueve seis, pues pasaba a mover dieciocho, por ejemplo. Uno de los cerdos, por ejemplo, llevaba muchísimo más. Entonces se podía hacer ahí con villos. Y esto serían las reglas que nos ponen por aquí. Había alguna cosilla más, así... Pues aquí, por ejemplo, que los... aquí los Hop Groths, los pequeñitos estos del todo. Que tienen aquí unas granadas, y las granadas las pueden... O sea, incluso después de correr pueden tirarlas, y que tienen un alcance de ocho pulgadas. Y había por aquí algo... A ver... Aquí, que los ataques, esto de aquí también decía, que aunque tienen un ataque adicional, y que van como mal dirigidos. O apuntas como mal apuntados, como que seguramente vayan a impactar bastante mal en general. Entonces, que el ataque extra, pues lo que permite es hacer saturación. Ya que impactan mal, pues que saturen bien. A lo mejor impactan a cuatro o así, teniendo en cuenta que son estos. No creo que los pongan a impactar a cincos. Y bueno, esto sería un poco, pues, lo que nos trajeron aquí. Creo que lo más interesante, o por lo menos lo que ha despertado más interés, es esto. La balista. La balista. Veremos a ver cómo sale. Veremos los puntos que cuesta. A lo mejor le ponen un precio bastante alto, y le ponen, pues, varios ataques. Impacta bien, por ejemplo. O pueden hacer lo contrario. Que valga, por ejemplo, pues, 120 puntos o algo así. Que tenga un par de ataques a cuatro o treses. Menos dos o menos uno daño de lo que salga. Y a lo mejor ya no es tan útil. Y también, tenéis que tener en cuenta que a veces esto parece que vamos a sacar ahí unos daños impresionantes. A ver, calma, porque esto es a cinco más. A cinco más, quiere decir que de cada seis dados que tiremos, vamos a sacar dos. Una miniatura que tenga doce heridas, la media está en cuatro. ¿De acuerdo? Que ya está bien, eh. Cuatro más dos, seis. Seis de daño. Pero me refiero que tampoco penséis que de repente... Dije doce. La mayoría de monstruos andan por catorce heridas por ahí. Keeper, grandes inmundicias, un poco de dieciséis. Pero andan todo por ahí parecido. Pues al final, daño va a estar por ahí. Como decía, seis, ocho de daño. Que es mucho daño, eh. Es mucho daño. Eso no lo niega nadie. Pero que hay que ver también eso. Como impacta, como hiere y todo eso. Para poder ver si realmente vale la pena. Y también que tenga perforación. Porque si la perforación es menos uno, hoy en día es bastante sencillo que el otro se dé más uno también a salvar. Y al final el daño que vamos a hacer, pues no es ninguno. O sea, nos bloquea el ataque y ya está. No hacemos daño. Contra miniaturas un poco grandes, que tengan buena protección, pues tampoco hacemos daño. Entonces veremos también el resto de habilidades que tiene. Y el resto de wall scroll. Y también como nos lo presentan. Porque parece que... Tampoco lo sé seguro, no me fijé de todo. Pero tiene pinta de que harán algo así como Cruel Void, Bon Splitted, Iron Yard, Big Wag. Y luego aunque se pueden mezclar entre ellos, como que cada uno va a tener sus peculiaridades. Así en Big Wag se metía todo. Pero en Bon Splitted, por ejemplo, no se metía tanto Iron, ya se metía alguna unidad. En Big Wag sí que ya se mezclaba más. En Iron Yard había muchas listas que iban solo a Iron Yard. O llevaban pues alguna miniatura, un Wardog o cosas muy puntuales. Veremos si en este libro se mezclan más o siguen un poco esos pasos. Porque también es un poco interesante ver como lo van haciendo. Ya que ya han hablado, ha salido también en Community, que Caradon y Fire Slayer los van a unir. Entonces veremos... Esto nos puede dar alguna pista de como van las cosas. Y como van a hacer en el momento que se unan, como quedará. Porque puede ser interesante también ver si va a haber interacción entre ellos. O si realmente van a estar separados. Aunque Caradon tiene una facción para meter otro tipo de enanos. Pues quizás no es la que más se usa. Porque la mayoría de gente o una gran parte desea usarlos para lo que están hechos. Para jugarse ellos. Y si lo que hacemos es jugar con parte de Fire Slayer realmente es un juego totalmente distinto. Ya se mezcla lo que es la parte de melee con la parte de disparo. Como que es distinto. Cambia el juego. Entonces tampoco es una facción que se haya jugado mucho hasta ahora. En tercera quizás tenga algo más de sentido o esté más potente que antes. Pero personalmente no me gusta. Entiendo que la gente que tiene por ejemplo pocos ejércitos. Le interesa que cuantas más opciones tenga mejor. Le da más variedad. Pueden hacer más cosas. Pero personalmente y por mi forma de ver. Esto es una opinión personal. Entiendo que hay gente que no le guste eso. Que le guste. Que se pueda mezclar todo. Pero considero que a mi me gustaría que Caradron. Que de repente no sacaran miniaturas nuevas. Y sacaran miniaturas de melee que fueran extremadamente buenas. Y por ejemplo unos globos que movieran 12. Que tuvieran escudos y pegaran con mazas o algo así. Pues no me gustaría porque rompería lo típico de Caradron. Que es un ejército muy único. Y como que lo desvirtúa. Entonces para no salirme y terminar el vídeo. Veremos que es lo que hacen con este libro. Y si los siguientes libros harán igual. Y muy atentos también. Al tema de artefactos. También con Stormcast. Porque Showblight. Ya antes podía tener artefactos. Como que podía elegir. No los tenía obligatorios. Y en este último libro. Tampoco son obligatorios. Es decir. Los objetos se pueden escoger. No tenemos por coger facción X. Obligatorio coger este. Entonces. A ver. Que vienen estos libros nuevos. Si todavía. Se sigue como antes. De que la mayoría de ejércitos. Te obliga a coger un objeto. Cuando coges una facción. O si ahora te dejan elegir otras cosas. Pues a lo mejor como Caradron. O como precisamente Showblight. Si permiten variar. Nada. Lo veremos ahora en breve. Porque ya no queda nada para que salga. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.